Música Bueno, seguimos en punto de vista. Habíamos dicho que vamos a hablar sobre la obesidad infantil. Hemos abordado en punto de vista, en un conjunto de programas sobre la desnutrición infantil, la anemia severa o la anemia crónica que existe aquí en la región. Hoy nos preocupa porque Perú está siendo considerado a nivel de Latinoamérica como el segundo país con mayor índice de obesidad infantil. ¿Y qué está generando ello? La diabetes también en estos pequeños, en estos niños. Pero ya hay una alerta del Ministerio de Salud. Se ha conversado y se ha instalado una mesa porque se ha mencionado, o mejor dicho, el Ministerio de Salud decidió que ya esto es un problema de salud pública. Y estamos hablando de mayores recursos, mayores presupuestos personal, pero sobre todo responsabilidad de quién? Del papá y la mamá. En este caso, de manera directa y de los maestros. Nosotros estamos con Norli Muñoz Olivares, ella es maestra especialista en el tema de nutrición y buenos hábitos de vida saludable. Pertenece al equipo de especialistas de las casas de la salud. Y queremos hablar, Norli, buenas noches. Bienvenida a punto de vista. ¿Cuán importante o cuánto es que tendríamos que preocuparnos por el tema de los malos hábitos alimenticios que está generando la obesidad infantil y la diabetes? Sí, pues bueno. Buenas noches a todos los oyentes. Gracias al programa por invitarme. Gracias por escucharnos y gracias por estar atentos a problemas que se están presentando en los niños, niñas y adolescentes acá en ICA. Si bien es cierto, tenemos los polos opuestos, lo que decías tú, ¿no? Hay desnutrición crónica, hay anemia, que es muy alta la anemia acá en ICA, pero también está creciendo el otro tema que no le tomamos tanto importancia, que es el extremo, el sobrepeso, la obesidad en los niños y niñas, ¿no? Y eso tiene que ver, lo que decías tú, con los malos hábitos, ¿no? Y los malos hábitos que está jalando esto la misma familia que papá, mamá, trabajan, y entonces, ¿qué hacen? Es recurrir a la comida rápida, ¿no? La llamada comida chatarra. Claro, la famosa comida chatarra, entonces, y esa comida rápida trae muchos azúcares y trae mucha grasa. Entonces, ¿qué hace? Que en ICA o en el Perú, ¿cuál es la comida que más la utilizamos? El famoso pollito con papa, ¿no? Que lo encuentras, creo que... El pollo de abrazo. Sí, el pollo de abrazo. El pollo bro, lo encontramos en el pollo bro, en todas sus presentaciones. Entonces, decimos que es lo más rápido de comprar y él, de repente, es lo más rico, no sé. Entonces, pero no nos damos cuenta de que, por decir, la papa, ¿cuánta grasa absorbe? El pollo, ¿cuánta grasa absorbe? Entonces, es rico, sí, pero yo creo que, de repente, cuando es pequeño, el niño necesita de esas grasas para poder desarrollarse. Pero ya cuando, este, ya el niño tuvo ya el adecuado, la adecuada cantidad para su desarrollo, entonces, a partir de eso ya se tiene que bajar y cortar, ¿no? Pero nosotros seguimos. Escuchaba, no sé si tienes algunas estadísticas, al doctor Huerta, el mes Huerta, que señalaba que es preocupante cómo ha crecido el cáncer en niños y adolescentes, sobre todo en la niñez, en el Perú. Y él decía, ¿qué es lo que suele tomar un niño en casa? La gaseosa. O sea, un niño de 3, 4, 5, 6, tomando gaseosa diariamente o semanalmente y hacía el equilibrio, el balance en su organismo. O sea, de hecho, que a los 12, 13, 15 años ya presenta un problema de organismo, por un lado. Y por otro, puede ser el tema de las enfermedades que ahora están matando, que son la diabetes y la hipertensión arterial, ¿no? De hecho, de hecho, sí, tienes toda la razón en indicar eso y yo también escucho al doctor Huerta y es excelente. Y eso, miren, por ejemplo, cuando hablamos de enfermedades degenerativas, cónicas, como son la diabetes, como es el cáncer, entonces tienen una causa. Hay una causa en que se va acumulando desde que, creo que desde que la mamá está embarazada. Te cuento que acá en Ica, el sobrepeso de mamás, en el 2008 teníamos 37.2% de mamás embarazadas con sobrepeso. Pero ahora, en el 2010, hay un 40.6% de mamás con sobrepeso embarazadas. O sea, que está creciendo, entonces vemos mamás gorditas. Porque el embarazo es bueno, pero ahora es... Pero la gordura no es sinónimo de buena alimentación. Claro, dicen, oye, ¿sabes qué? Tienes que comer por dos. O sea, hay que comer, pero hay que comer saludablemente. Entonces, que la mamá se alimente con lo que necesita el niño, ¿no? Y también comer en exceso y comer muchos carbohidratos, comer mucha grasa, entonces eso hace que los bebés también nazcan con sobrepeso. Predispuesto ya genéticamente a determinadas enfermedades. Entonces, ¿qué es lo recomendable, Norley? O sea, porque quien esté en casa dirá, bueno, es fácil decir que no un pollo a la brasa, pero estamos hablando que la gente no tiene la economía para ir a comer un pollo a la brasa. Pero también se han trabajado en los esfuerzos de las famosas loncheras nutritivas. O sea, reemplazar el chesito, las galletas, la gaseosa, los frugos, por qué cosas. Claro. Ahí va el tema de las escuelas saludables, por decir. ¿Cómo hacer de que los colegios, los docentes, cómo hacer que la Dirección Regional de Educación tome cartas en el asunto y en verdad funcione lo que es escuelas saludables, kioscos saludables, loncheras saludables? Como en México. En México ya hay una política de Estado que ningún kiosco de colegio privado ni público puede vender comida chatarra. Sí, eso es lo que ocurrió. Por decir, Estados Unidos era el primer país con sobrepeso, con obesidad y con problemas de diabetes en niños y con problemas de hipertensión y todo eso. Entonces, ellos, política de Estado de que todos los colegios están prohibidos las gaseosas. No se pueden vender. Entonces, nosotros, la realidad es de un país latinoamericano, un país no informado, un país en que sí a la gente le podemos vender... Pero hubo una campaña, ¿no? Claro, hubo una campaña televisiva. El Consejo Consultivo de Radio y Televisión hizo una investigación y se planteó que bajara la avalancha publicitaria en los medios de comunicación, sobre todo en los medios de estas empresas que te ofertan una cantidad de productos, pero al toque, inmediatamente la empresa privada dijo que eso no puede ser. Claro, sí, es eso. Entonces, ¿quién vende más? Entonces, y acá es increíble, papá, mamá, que me estás escuchando, que vea hogares en que se sirve el almuerzo y en el medio está la gaseosa de dos, tres litros. No puedo concebir de que eso ocurra. Mira lo que estás creando en tu familia, que posiblemente van a tener enfermedades degenerativas. Ahora no lo estás notando, pero más adelante sí. Más adelante tú vas a sufrir de hipertensión arterial, vas a sufrir de diabetes y todo eso. La diabetes la adquirimos por malos hábitos. Claro, o sea, también está el tema hereditario, pero ahora está creciendo el tema por malos hábitos. ¿Qué alteraciones se están presentando en la salud de los niños? O sea, diabetes, hipertensión. Entonces, diabetes en los niños comienza, ¿no? Con el sobrepeso, con la obesidad. Entonces, cuando eso es crónico, eso ya hay un cambio en el niño. Entonces, el niño ya no está creando la suficiente insulina como para mantenerse una... sano, ¿no? Entonces... ¿Qué alimentos, qué productos, qué comida debiéramos ir de a poco sacando de nuestro consumo diario? Ya. Clarísimo. Todo el tema de líquidos, todo lo que tenga que ver con gaseosas, todo lo es que el yogur natural, bien, aleluya. Pero el yogur es el químico donde están agregados los preservantes, los preservantes, ese de ahí... Los colorantes. Y tiene cualquier cantidad de... no usa el yogur. La mamá le compra los jugos y eso de ahí les envía en la noche. Entonces, esos de ahí son los que importan. No, cámbialo por agua. Es más barato. Se va a bajación, este... Sí, o por moradas. Exactamente, por moradas, o por frutas, ¿no? Y más barato, te digo, papá, mamá, agua. Agua es lo más saludable que le puedes dar a tu hijo o a tu hija y lo puedes hacer, si te cuesta, si no quieres comprarlo, a servir tu agua y le puedes poner ahí, agregar un poco de manzanilla o le puedes agregar un poco de anís y es rico. El otro elemento es, esto es en cuanto al niño que va al colegio, o sea, lo mejor es darle agua y una fruta. Pero estamos hablando ahora de el niño que come una hamburguesa, un pollo a la barata. Entonces, en los kioscos, o en los lugares donde vamos, centros de atención, o sea, que hay mucha gente que va a comer en centros públicos, o donde concluimos. Comida rápida. Sí, ni mercados grandes. Entonces, eso hace que la gente vaya y consuma esos productos, ¿no? Entonces, eso, bueno, yo quería decirles a los papás, a las mamás, que es importante desde pequeñitos tener una comida balanceada, una comida adecuada de acuerdo a la edad. Claro. Pero a veces también hay una, si bien hay una responsabilidad de los padres en especial, tanto la mamá como el papá, porque no solamente es responsabilidad de la mamá, el tema es que la urgencia de trabajar, salir gente, las trabajadoras de las industrias cuatro en la mañana, cinco en la mañana, que se alimentan, las trabajadoras que van a una oficina, las maestras, o sea, y por lo general es más rápido ir a la tienda y comprar algo de estos productos que dañan, que prepararlos. Claro. ¿No? Económico no lo sé, porque ahí quizás tú como especialista nos puedes precisar. Sí, está clarísimo. ¿Cuánto te cuesta una gaseosa? A ver, te cuesta un sol, pero ahora los familiares algunos a un sol 20. Entonces, ¿cuánto te cuesta un kilo de naranja? Ahora la mandarina está, la naranja está un sol, el kilo. Entonces, natural, hay que darle cosas naturales. Ahora sí, lo que sí le diría al papá y a la mamá, ojo, alerta a estos síntomas que presenta el niño y también el docente, que ve, si ves a tu hijo que duerme mucho, si ves a tu hijo que toma demasiada agua y tiene mucha hambre y está delgado, si ves que tu hijo no se concentra bien y o si ves a tu hijo, a tu hija que está, por decir, que no contesta rápido las preguntas y si ves que su visión es borrosa, si ves esas alertas, significa que ese niño ya está entrando en un proceso de diabetes. O sea, estos son los síntomas, tener mucha sed, estar cansado, dormir mucho. No contesta bien, no se concentra bien en el colegio y come mucho, pero va bajando de peso, o sea, está gordito, pero resulta que sigue comiendo y luego ves tú que está bajando y dices tú, ah, mi hijo debe estar bien, pero no, son alertas en que tienes que tener cuidado y tienes que llevar a ese niño a que se controle. ¿Cuál es la estadística, no sé si la manejas, en cuanto a la diabetes en el Perú? Veía un informe que, por un lado, era preocupante tres cosas que han cambiado en la salud de los niños, ¿no? Uno, ha aumentado tremendamente la obesidad infantil. Dos, el tema de la diabetes, como tú bien señalabas, pero por otro lado, el cáncer, ¿no? Entonces, la explicación que daban los especialistas es que producto directo, hábitos de vida saludables o alimenticios. O sea, que está influyendo ya la expectativa de vida de un niño es llegar a los 20 años y quizás... Sí, eso es clarísimo, ¿no? De que si el niño, desde que nace, sigue con los malos hábitos, porque te cuento que yo he visto y repito siempre que veo a mamás que le dan en el biberón gaseosa y son chiquitos que tienen 6 meses, 10 meses, un año, dos años. Entonces, si ese niño sigue con ese proceso, de hecho, y otros alimentos altos en azúcares y otros alimentos altos en grasas, entonces va a ser que en el futuro tenga enfermedades crónicas degenerativas, ¿no? Ahora, ¿qué es lo recomendable? ¿Trabajar con los niños o trabajar con el papá y la mamá que son los que compran los productos? Yo creo que ahí hay que trabajar con... O con los maestros también, ¿no? Yo creo. En principio hay que trabajar con la familia. En la familia está el papá, la mamá, la gente que está a su alrededor, está el niño o la niña. Entonces, hay que trabajar y esa parte va a costar, pero hay que trabajar lo que es la alimentación natural, la alimentación balanceada y sobre todo nutritiva. ¿Cuál sería una alimentación balanceada? Ya, la alimentación balanceada, papá, mamá, tienes que dar a tu hijo, porque ahorita estamos hablando de los niños, los niños necesitan calorías, entonces hay que darle alimentos que le den energía. Y dentro de lo que trae energía son todos los cereales. Ya. Y el cereal es bueno. Mira, dale quinoa, dale kiwicha, el arroz mismo, dale esos productos, pero en una cantidad. No hay acceso. Exactamente. No hay acceso. Acompañado de la otra parte. Son tres cosas que tienen que usar en los alimentos balanceados. Los energéticos, los constructores, lo que le van a ayudar a construir a los niños, que están las menestras, el huevo, la leche, todas esas cosas. Y hay otros alimentos que no le dan mucha importancia. Y yo culpo esto mucho al papá y a la mamá, que desde pequeñito no le enseñó al niño a consumir verduras y frutas y el agua. Entonces, si yo como menestras todo y no consumo verduras o frutas, entonces no está balanceado el alimento. Estoy orientando a Sarina. Ahora, tiene que entrar de frente las tres cosas y combinarlas. Por lo dicho, en esta última parte, a veces tenemos los padres o las madres el imaginario que es mejor un caldo bien nutrido que una ensalada. Acabo de escucharte que es mejor las verduras te nutre más que un caldo. Claro, porque el caldo tiene agua y ya tienen las cosas cocidas. No tienen alimento. En cambio, las frutas, las verduras, sí guardan todo, todos sus nutrientes en el 100%. Entonces, cuanto más lo cocinas, cuanto más esa fruta está, por decir, cocina, no cocina, sí. Entonces, pierde sus propiedades. Ah, ok. Ahora, no te he escuchado de las carnes, porque el otro fantasma es, mi hijo tiene que comer carne y leche para que crezca. Claro. Ahora, las carnes, perfecto. Carnes, pero carnes que le ayuden al niño a crecer, a desarrollar su organismo. Pescado. O sea, decimos acá, acá la gente prefiere pollo. Pollo, 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 en todos los tipos de platos. Pero el pescado no lo consumimos mucho y otros productos de carne. Es importante la carne en el niño, porque el niño está creciendo, se está desarrollando en el niño. Pero la carne en el adulto ya no, porque ya formó sus músculos, ya formó su organismo. En cambio, en el niño sí hay que darle carne y ya es posible que darle tres veces al día. Pero si no tenemos plata para comprar carne, el huevo. El huevo es el que permite, que tiene la misma cantidad de nutrientes que tiene la carne. Entonces, usamos el huevo, que es baratísimo. Muy bien, Norli, me indican que acabamos el programa. Muchísimas gracias. Fue Norli Muñoz. Si usted desea mayor información, la puedo ubicar en las casas de la salud. Está ubicada en la parroquia de Acomayo. Ahí hay catálogos, información, una farmacia nutritiva. Creo que es importante y sentimos alegría de haber invitado a Norli, porque sí la estadística en obesidad infantil, diabetes y cáncer, está creciendo tremendamente y es preocupante que depende exclusivamente de usted, porque es usted quien decide qué comer en casa, cómo alimentar a sus hijos. Así que si quiere evitar lágrimas y dinero, pasarse en hospitales y terapias con sus hijos, lo mejor que es cambiar sus hábitos de vida alimenticios. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias. Nosotros nos encontramos la próxima semana. Esto fue Punto de Vista. Muy buenas noches. Gracias. 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 Gracias.